¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Campar! ¡Erik! ¡Tuna! ¡Aora, señor! ¿Dices que deje de amarte? ¡Cantando! ¡Si sabes que estoy loco por ti! ¡Más fuerte! ¿Porqué llegaste tú? ¡Vo a la cárcel! Diciendo que me querías Porque llegaste tú y me tratas así Y dejando herido a mi enamorado corazón ¡Ey la fama! ¡Arriba! ¡Ey la fama! ¡Arriba! ¡Ey la fama! ¡Arriba! ¡Ey la fama! ¡Arriba! ¡Hasta la mano! ¡Hasta la mano! ¡Hasta la mano! ¡Hasta la mano! ¡Ey la fama! ¡Las chinas para arriba! 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 ¡Y arriba esta chanita! ¡Buenas noches Lurín! ¡Buenas noches! ¡Ten de Rima! ¡Ey los de Rango! ¡Y su cumbia rica! ¡El Ringo María! ¡Meryn Vila! ¡Eso es tu grupo! ¡Y ahora seguimos! Dices que deje de amarte Tú y sabes que estoy loco por vivir Porque llegaste tú con tu sincero amor Diciendo que te querías Porque me tratas así Con tu sincero amor De tanto herido También enamoraste tu corazón ¡Hasta la mano! 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 ¡Hasta la mano Oh, toroco, 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 oh